Música Muy buenas noches amigos del Facebook, el día de hoy hemos tenido el friaje en toda la selva que ha sido el protagonista especialmente en el sector sur y poco a poco ha ido afectando también otros puntos especialmente de Ucayal y la selva central. Esto y todo más lo vamos a ver ahora a continuación en las imágenes del satélite. Vemos el sector de la selva sur con el friaje que ha afectado durante la mañana la zona de Puerto Maldonado con una temperatura mínima de 15.1 grados y poco a poco a lo largo del día ha ido afectando también otros puntos de la convención sur de Ucayali y el sector del oeste de la selva brasileña. Poco a poco ese friaje, esa masa nubosa se ha ido desplazando hacia el norte afectando también en horas de la noche la ciudad de Pucallpa. Por otro lado algunos sistemas convectivos han ido apareciendo a lo largo del día en el sector norte. Tenemos reportes de algunos chubascos en la zona de Amazonas y en la costa vemos que gran parte del día se ha mantenido con poca nubosidad especialmente a partir del mediodía en la zona norte mientras que Lima mantenía el cielo cubierto hasta el mediodía. A partir de la 1 a 2 de la tarde ha ido mejorando las condiciones y se ha presentado cielo despejado en toda la costa. En la sierra también cielos despejados mayormente en la sierra sur con un cielo parcialmente nublado en el resto pero sin precipitaciones y las temperaturas siguen con valores un poquito más cálidos de lo normal en el sector de la sierra central debido a la presencia de esta nubosidad. Para el día de mañana vemos el modelo de precipitación que nos está dando lluvias sobre todo en la selva norte afectando al sur de Loreto, norte de Ucayali, la selva de San Martín, Huánuco, también el sector de Oxapampa en Junín. Y en horas de la tarde también se pueden presentar algunas lluvias más aisladas especialmente en sectores altos de Lima, Junín, también en la cordillera de Huancabelica así como en puntos del altiplano donde se podrían presentar estas lluvias que serían muy aisladas y se presentarían en horas de la tarde. En el resto de la costa esperamos cielos con condiciones de cielo cubierto incluso algunas lloviznas en la capital el día de mañana especialmente en horas de la madrugada pero rápidamente mejorando y teniendo brillo solar en toda la costa con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 a 21 grados en la ciudad capital 22 grados en la ciudad de Trujillo o los 30 grados en la ciudad de Piura. En el sector sur la ciudad de Tacna presentará una máxima de 23 grados Celsius. Las temperaturas en la sierra se mantendrán sin grandes cambios mientras que en la selva todavía las temperaturas mínimas en Puerto Maldonado pueden llegar a 14 grados mientras que la máxima ya el día de mañana esperamos que vaya subiendo hasta los 30 a 31 grados a diferencia de hoy que estuvo todo el día con un ambiente muy frío mientras que las máximas el día de mañana debido a esta presencia de nubosidad quedarán muy bajas en el sector de la selva norte con valores entre los 23 a 25 grados Celsius. Bien amigos hasta aquí el informe del tiempo desde el Servicio Nacional de Meteorología revisamos mañana con más información y recuerden que todavía sigue el aviso por friaje en toda la selva peruana. Gracias por ver el video.